¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Maca y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a chequear otro tema de Alcohólica, que es una banda de rock de Bolivia, que la verdad es muy curiosa, bastante copada, muy innovadora. He escuchado algunos temas y me han llamado mucho la atención. Así que a pedido del chat del stream, vamos a chequearlo. Acá está el chat del stream, como ven, están todos poniendo hola YouTube, hola YouTube, dándole las bienvenidas. Si vos querés también estar en uno de mis directos, ¿sabés lo que tenés que hacer? Suscribirte al canal, que ahí abajo está el botón suscribirse, apretá suscribirte, notificaciones, todas, y te va a aparecer una notificación cada vez que yo subo un video. Y también te voy a pedir que por favor me vayas a seguir en Instagram, que tengo Instagram, mi Instagram es Maca y Fede, como acá estoy, pueden acá subir fotitos, pueden ahí acá darle me gusta. Vayan a seguirme que estamos muy cerca de llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a chequear el tema Alcohólica Celia, que está acá, que me lo acaban de pasar, y lo vamos a chequear ahora, en directo. Ahí va, muchas gracias Erico ahí por pasar, ahora lo vamos a chequear. Vamos a chequear el tema Alcohólica Celia, Alcohólica Celia. Vamos a darle pantalla grande y le damos play, bro. A ver qué tal este tema. ¡Oh! ¡Pá! Quería entrar Quería entrar Pum con todo el tema Zarpado ese riff Pero es raro Porque empieza como mira Empieza corte Corte como si fuese un poco Electrónico y después te mete Un riff re zarpado Increíble y después boom Folclore que onda esta banda Oh 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 Shit Oh Oh ¡Suscríbete! ¡Qué bien queda mezclado el rock and roll con el folclore! El juramento que hice, Celia, de amarte toda la vida, Celia, al siglo y sanita. Con todo el amor que tengo, Celia, a mí ha jurado yo amarte, Celia, al siglo y sanita. También cantan algunas cosas en... 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 ay Dios, en Quechua. Con todo el amor que tengo, Celia, a mí ha jurado yo amarte, Celia, al siglo y sanita. ¡Sí! Muchas gracias Freddy por sumarte a mi canal de Twitch, que me pueden seguir en Twitch, que es Macay Fede. Sí, hay algunas frases en... en... Tapia... ah... no, Quechua. Es Aymara, no Quechua. ¡Ah! Disculpen. Disculpen chicos si por ahí no logro diferenciarlos. Es Aymara. Es re heavy metal. Heavy metal con folclore, que loco. Muchísimas gracias Alex, Max, Mann, por seguirme en mi canal de Twitch, hermano. Sí, definitivamente es una banda de heavy metal. No de rock and roll, tipo más heavy, más pesa o más hardcore. Tú no más tienes la culpa, Celia, para que lleve esta vida, Celia, al siglo y sanita. Tú no más tienes la culpa, Celia, para que lleve esta vida, Celia, al siglo y sanita. Andando de brazo en brazo, Celia, cambiando amor con amores, Celia, al siglo y sanita. Andando de brazo en brazo, Celia, cambiando amor con amores, Celia, al siglo y sanita. Y el video es muy loco. Y el video es muy loco. Ah, y quiero saber si alguien sabe, acá en el directo, cuál es esta oración, esta parte que dicen en Aymara. En serio, pero que no me maltraten, Celia, al siglo y sanita. Que me maten, que me maten, Celia, pero que no me maltraten, Celia, al siglo y sanita. Ese riff es una locura. Muchas gracias Gus Fravra por seguirme en mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch es Macay Fede. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al siglo y sanita. Que me maten, que me maten, Celia, pero que no me maltraten, Celia, al siglo y sanita. Que me maten, que me maten en serio Pero que no me maltraten en serio A ese guansarito Cominado Ese riff amigo, que locura Re metal Damn Es un universo toda esta banda Todos los temas que escucho son muy particulares La verdad es que es un bandón Es una banda muy buena Como que me sorprende mucho, Alcohólica Escuché algo de Alcohólica, creo que escuché dos o tres temas Pero este es como que el riff Oh shit, ese Amigo, ese riff Es muy épico Como para samplearlo y hacer un beat de rap amigo Espero que les haya gustado el video Ya saben, le pueden dejar un like, comentar Y suscribirse para no perderte los directos Te quiero mucho Ya tú sabes papi, jangueando en la brea nene